Y que tal amigos, ahora nos tocó, vamos a ver el Nezahualcóyotl de Aeroméxico. Esta trae una ruta de México-Madrid, ahí viene, ya lo vi, ya lo vi, ahí viene, ahí viene. Véanlo. Ay, güey. Vámonos. Bueno, pues buen vuelo. Bueno, les esperan, creo que son, no sé si son ocho o diez horas, pero bueno, next flight. ¿Vamos, pues buen pronto? Sí, buen pronto. ¿Vamos a ver qué? Ah, ¿cuántos dólares no? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!